y vamos ahora con bridge también conocida en versión original con dos títulos bridge 1 algo así como alcance y anti life eso tú dices ojo anti vida y después de abajo canadá y de vomita de la hojita es que ve estar buscando la vida estaba aquí en la tierra y de la mano de un completo en la peli que salió ahí durante el tema del bicho ochenta y nueve minutos que tú dices bueno mira por lo menos se nota que se graba en el 2020 porque brú está más activo si los tratan en pausa ni le ponen tantos dobles se nota que hace un par de años también y claro después todo el tema del encierro y tal pues qué la criatura y da menos normal aquí salen rostros conocidos con nosotros como tomas james o rachel nichols que ya fue scarlett en su momento lo ya yo que después hizo en la infame en el infame de email rebus más por dicho rebus no de conan como moa y también sale así de grandote a razmola que es un pedazo de acto pero pedazos de tamaño me refiero no que uno de los gigantones que sale por allí que nos viene a contar pues nos viene a contar la historia de que el planeta se está yendo a la mierda por mérito propio para variar y la gente pues está embarcando hacia otro sistema no para empezar de nuevo y tal el problema que mientras está la crío está así y demás alguna gente extraño se cuela en la nave y bueno no sería la mar y morena básicamente bueno básicamente son zombies pero ellos dicen que no son zombies que son enfermos entonces para profundizar el tema para saber el tema de las películas está de que quiere explicarlo no bueno y esto que dice esto es algo que había en el mundo antes que nosotros también y en campeón muy bien pero que es algo que hacía el mal en el mundo antes que nosotros vale voy hasta la atlántida es que ya no saben qué inventar para poner que son putos zombies de mierda coño pues ya está que son zombies y encima son vídeos que echan un líquido negro zombies pútridos es una variante del zombi galiposo o sea que escupido de italiano que hay alguna al respecto que no vea pero en fin y nada por la peli y te ocurre eso bruce will es como lo mismo como el ingeniero barra piloto en un momento dado de la película que está el hombre por allí en realidad era de mantenimiento tenía que limpiar y eso y quitar los monos y todo eso para cuando se despertaron los que están durmiendo porque que estuviera todo en orden pero claro como yo haya muchos años ya era un militar retirado y en vez de limpia ponía limpia a los partidos y estaba todos los días hincando allí viviendo viviendo líquidos extraños en vidas espirituosas y si estaba elevando su alma claro claro por supuesto y bueno por fin de cuentas a pesar de las explicaciones estúpidas un final aún más estúpido porque vamos a mí que ella me dejó cata crocker no y esto está en la película desde bueno pero sólo tiene que dar un final así sí john suiz tú eres el director tiene que dar un final de historia pero yo no había pensado en eso no no pero tú no sabías que en todas las películas ponerte en no me había fijado es un detalle tonto y bueno pues de pronto le dieron bueno por ejemplo pues a cualquier mierda y termina la puta película hombre y hizo una mierda bien obediente y hizo una puta mierda de final con un filtrazo azul ahí qué malo claro un planeta dice pero bueno si esto se ve igual que se lo hubiera firmado ahí en todo tonto ah ponle un filtro azul y ya está muy bien john muy bien john aquí no te llamo para que me haga otra película para ello sí de momento ha sido su última película ¿no? o sea la primera y la última ya ha hecho hizo alguna defecación anterior pues algunas de esas creo que ni han llegado a España siquiera o sea pues a ver y esta habrá llegado porque está Bruce Willis pero si no yo creo que tampoco llega yo fíjate que yo creo que la de Bruce Willis todas las últimas van a llegar por el tema de que se ha retirado seguro no y porque es Bruce Willis entonces pues la distribuidora dice una de Bruce Willis y la y la y la pone a distribuir pero si no estuviera este yo creo que no la pone qué va hombre y y es de los mejores que le he visto a Bruce Willis en los últimos años porque todavía estaba aquí espabiladillo y suelta alguna de las suyas y más o menos está visible o sea que eso sí pero la peli bueno la verdad que comparado con el resto de las películas del podcast es una maravilla sí sí o sea es que además Bruce Willis lo suyo es que le vemos alguna excelente acción con las metralletillas y todas las metralletas y todo disparándole a los monstruos estos y tal y bueno más o menos da el pego todavía ¿no? sí ahí está todavía activo bueno pues yo que sé pues yo para que no tengan a qué hacer y les gusta ver a Bruce todavía cuando se movía pues queréis un oído a la peli ¿no? pues sí y sobre todo si tenéis muchos monos de zombies pues le estáis un vistazo sí zombies espaciales echando babas negras pero bueno zombies hehehe hehehe hehehe